Gracias, Presidente. Saludo al Ministro, a los demás funcionarios del Gobierno. Yo quisiera empezar con un corto video que circula hoy en las redes sociales para conocimiento del Ministro y de los representantes de todo lo que tiene que ver con el tema de tierra. Yo quisiera empezar por ahí. Dura dos minutos apenas, Presidente, con la veña suya. Le pido el favor. ¿Quieres ver mi parteo? Fueron de mis jefes. ¿Y eso voy a darlo a hacer? ¿Qué? ¿Usted está grabando? ¿Y ustedes van a tumbar todo el cafetal? ¿Ahora, si sigue así? No, pues es que la idea es que yo les hablé con ustedes con las buenas. Una cosa es que el Gobierno tiene la decisión y el Gobierno ya dijo hay que desalojarnos porque esto es una propiedad privada. Y si el Gobierno sería el que tendría que hablar conmigo y decirle, vea, le vamos a pagar su finca para entregarse la bojilla. A nosotros no nos interesa que el Gobierno tome una decisión. La segunda ya la tomamos nosotros. Y aquí nos quedamos. Y todo lo que yo le digo, el agua se la suspenderemos mil veces. Todas las veces que sea necesario. Pero de aquí no nos vamos. Y ya dejamos claro, hacemos acciones de hecho como las que hemos venido haciendo. No lo habíamos hecho, pero hoy con ustedes no queremos nada, hacemos acciones de hecho. Pero es que yo les vengo diciendo hace tiempo que no quiero nada con ustedes. A nosotros no nos interesa si usted quiere algo o no, nosotros tenemos intención. Bueno, por eso. Sí, entonces yo le digo de una vez. Y cualquier acción ya sabe camino a seguir. Entonces van a quemar tractores, van a dañar... Lo que sea. Hay para grande. Lo que sea. Sí, no interesa. En este momentito están trabajando los del ingenio y ya se fueron para allá abajo. Entonces es eso, don Álvaro. Haga lo que quiera, pero así. Ustedes somos así. Todas las tierras las que tenemos no han sido porque el gobierno ha querido por las buenas. A lo último le tocó a los dueños sentarse en hablar, pero aquí es igual. Y yo le digo, aquí el lado de mí es todo. Trabajar todas estas tierras. Pero ustedes para que hablan de trabajar, ustedes no trabajan, hombre. Pues, ¿qué han hecho con el Nilo? Nada. ¿Qué han hecho con el Nilo? Nada. Ah, ¿cómo que nada? Yo no sé quién se les queda con la plata y no les toca a nada. Ustedes, eso es lo que tienen que investigar. Es el séptimo día. Ah, es el séptimo día. Ustedes, claro, es el séptimo día, pero si está diciendo la verdad. ¿La verdad? ¿Y las verdades dónde están? Pues, la verdad es que le dan la sata. Yo no sé a todos los jefes de ustedes. Yo no sé a todos los jefes de ustedes y ustedes no sean... Ese es un problema interno. Yo entiendo, millones de perros dieron por la masacre del Nilo. ¿Y a quién le tocó a ustedes? Nada. No, porque ustedes tienen que ir a investigar a esos jefes que son los que les reciben la plata por el gobernador. En este momento, en este momento, en este momento, en este momento, nos interesan estas tierras. Siete cincas. Y con las siete cincas las vamos a dejar. Pueblo de García Arriba, Granadita, Miraflores, Caucanita, bueno, y los demás. Ministro, este video circula por las redes sociales. No sé en qué parte del país usted de pronto ya tiene que tener conocimiento o ustedes del gobierno tienen conocimiento de esto. Pero siempre lo quise traer aquí, Senador García, Teresita, porque esto que está ocurriendo ahí es el mal ejemplo de un mal acuerdo. Esto va a ocurrir en el campo, cuando no hay justicia sobre los quienes se han apropiado de muchas tierras, como lo dijo la Senadora Maritza y la Senadora Daira, que hoy estamos viendo crear un fondo de tres millones de hectáreas sin ni siquiera saber qué va a pasar con las miles, y por qué no millones, que están en poder de la FARC. Ministro, yo prefiero, usted sabe el aprecio que le tengo, que usted, como funcionario del gobierno, de pronto le quede en algo mal a los colombianos, pero que deje meter a la FARC, al Ministerio de Agricultura, para que le queden bien después de un proceso de impunidad. Quiero, en el punto número uno del Acuerdo de Desarrollo Rural, punto del acuerdo con la FARC, el punto número 1.11, El acuerdo final consagra los mecanismos a utilizar para facilitar el acceso a tierras de campesinos y personas con vocación agraria en general, centrándose en dichos mecanismos de reparto de terreno con titularidad del Estado, entre los cuales se encuentran los baldíos que fueron apropiados u ocupados indebidamente, como en el caso de las tierras de la FARC. Pero estos acuerdos dicen que para que hayan sido recuperados mediante procesos agrarios, excluyendo entonces los terrenos en poder de la FARC, que aún no han sido recuperados por el Estado, y sin implantar los pasos a seguir para recobrar la titularidad de los mismos. Lo que quiere decir que esas miles y miles de hectáreas que hoy el gobierno no ha podido, o el Estado no ha podido recuperarles o quitarles a la FARC indebidamente, ministro, van a quedar saneadas para ellos. Según el acuerdo, porque este acuerdo entra al bloque, supuestamente, de la Constitución, modifica la Constitución. Y, Senadora Baritza, usted habló de esto, pero usted votó por esto a favor de esto. Y esto tiene, usted lo que dijo ahí, más o menos, es la misma línea de lo que estoy diciendo yo. Y tenemos nuestros problemas con estos acuerdos en el tema rural. En otro punto, dice tierras inexplotadas. Tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extensión administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Y dependiendo de la actividad económica. Lo que conecta inmediatamente con el siguiente punto, que dice, sucede lo mismo con esta siguiente fuente de tierras. Tierras adquiridas o expropiadas por motivo... Eso se nutre el fondo de tierras, supuestamente. Expropiadas por motivo de interés social o de utilidad pública. Adquiridas mediante indemnización. Con esta enseguida con el otro. Dicen que la ganadería es dañina para el medio ambiente. Y aquí, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Entonces, sí es claro que a lo mejor el fondo de tierras se va a nutrir en gran parte de aquellas tierras ganaderas en el país donde dicen, y donde los mismos miembros de la FARC han dicho, que son tierras que le hacen daño al medio ambiente. Tema muy grave, ministro, y para que ustedes lo tengan a bien mirarlo, por eso iba en el mismo sentido la intervención de la senadora Marisa, pero lo quería decir a la senadora Marisa, que ya las preocupaciones de ella parecen las mismas del vicepresidente Vargas, sí, pero no. Pero nosotros sí tenemos, y nos hemos opuesto a eso, y por eso nos estamos oponiendo a eso. Y el otro tema es las tierras donadas. Y quiero decirle, ministro, que hace unos meses, dos meses, llegó el señor Sergio Jaramillo al departamento de Córdoba, y tuvo una reunión con los ganaderos, y allá les dijo lo siguiente, ¿ustedes verían algún problema? Le digo, se los dejo como reflexión, les dijo. En algún problema, donar para el posconflicto el 20% de la tierra que tiene. Y puso el ejemplo, si un ganadero tiene 1.200 hectáreas, le costará mucho darle 200 hectáreas al posconflicto. Y los ganaderos ofendidos en ese departamento le dijeron, señor comisionado, respete al departamento de Córdoba, y a esta gente que a bien ha tenido sus tierras, ¿por qué no les dice a los dueños de los centros comerciales, o de los locales comerciales del centro comercial andino, que vendan un medio local, que con medio local de Andino compran 10.000 hectáreas en el departamento de Córdoba? Y se las dan a posconflicto. Ministro, si la paz empieza por el campo, esta no va a ser la manera. Por eso les puse ese video. De la pelea que se está formando, de la violencia, la nueva violencia que vamos a traer en el país, por culpa de todos estos acuerdos. Falta de justicia, inequidad en el tema rural, y otras cosas más. Y tenga, Ministro, total el respaldo, tanto del senador Macías, porque lo hemos dialogado, el luchar contra el Ministro de Hacienda, porque de pronto no es su culpa, al tijerazo que le metieron el presupuesto del Ministerio de Agricultura, para luchar porque ese presupuesto no sea bajado en gran manera. Así que, de manera, Presidente, ojalá usted se ingenie en una proposición que salga de aquí, de esta comisión, para cuando nos toque en plenaria, defender de alguna manera el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Gracias, Presidente.